Con medio cuerpo dentro de la nube y las piernas flotando en el vacío ya nunca pasa nada, esto ya no sube y me falta valor para darme por vencido colgado de un capricho, cansado de mis vicios voy a bajarme en la próxima montaña donde no tenga que escoger camino voy a bajarme en la próxima montaña si no doy contigo mi casa tiene solo una ventana pero siempre está abierta cuando llueve voy a coger un tren, me iré por la mañana a la orilla de ti, donde nunca cae la nieve a los veranos largos de los amores breves voy a bajarme en la próxima montaña voy a bajarme en la próxima montaña donde no tenga que llamarte a gritos voy a bajarme en la próxima montaña si no doy contigo con la resaca de mi vida tomar impulso llámame algún día voy a bajarme en la próxima montaña 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 Gracias.